¿Qué pasa piñita? ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien, yo estoy de lujo y hoy vamos a comentar un poquito las novedades del parche de ayer en Black Ops 4 Mi canal no es un canal de información, para eso ya hay otros canales para informarte de todas las cositas que están pasando Pero yo dentro de lo que va mi canal creo y considero que hay varias cosas que son importantes a comentar Para que lo sepáis todos los Nighters de España, del mundo, de todos los sitios, ¿vale? ¿Y qué hay importante para comentar? Pues lo primero de todo es que tenemos un modo de juego en el que el Tomahawk nada más empezar la partida No tenemos que esperar a que se recargue, ¿qué quiere decir esto? Pues que yo me pongo dos Tomahawk en una partida normal Y nada más empezar de normal no tengo los dos, tengo que empezar a que se vayan recargando Pues ahora hay un modo de juego que se llama Foso Esencial, que sería igual que por ejemplo Black Ops 2 Sin especialistas y sin sensores y con los dos Tomahawk siempre, ¿vale? Si tú te pones dos, tienes dos, si te pones dos granadas, tienes dos ¿Cuál es la pega de esto? Pues que si tiras un Tomahawk al quinto chino, ese Tomahawk tienes que ir a recogerlo, ¿vale? Por ejemplo con carroñero, como Black Ops 2, Black Ops 1, no se te repondría Y eso es la máxima pega La siguiente pega es que este modo de juego, supongo que será porque salió ayer, está lleno de pros, ¿vale? Están todos los pros del mundo, están ahí Y la primera partida yo quedé 1-9 y mira que suelo matar bastante Aunque el juego que es cuchillo y Tomahawk suelo matar bastante Pues la primera partida iba 1-9 y dije, me voy, me voy, frustradísimo Y bueno, eso sería lo primero a comentar Y lo segundo, como estáis viendo en el título y en la miniatura Pues es que han metido un arma nueva ¿Qué arma nueva han metido? Pues venimos aquí a Mercado Negro Y hay una cosa que me pone, consigue estas cajas de armas gratis para recibir No sé qué es esto, pero me suda los huevos Vamos, fuera ¿Qué es lo nuevo que han metido? Pues bueno, han metido aquí Bueno, aquí no hay nada nuevo, la verdad Lo nuevo que han metido, que también nos interesa, ¿vale? Es esto de aquí, chicos Que pone triple juego Dura 13 días en espirar ¿Y qué es esto? Pues es un evento igual que el que sacaron de la campana No sé si os acordáis que hice un montón de vídeos con la campana ¿Por qué hice un montón de vídeos con la campana? Porque me gasté 20 euros en la campana Pues esta mierda de aquí Esta mierda que os voy a poner El trailer ahora mismo Esta gran mierda Tú veías el trailer que acabas de ver y pensabas Joder, por lo menos Disparará o hará algo especial ¿Qué coño va a disparar? Esto no hace nada, esto no hace nada Esto lo tienes ahí que tiene unos cañones Pero esto es como si llevarás un cuchillo Esto no sirve para nada, chicos ¿Y qué vale? Pues nada Si la campana ya valía 20 euros Y era un truño Bueno, pues bueno, estaba bien Era la primera cosa así que salió Me la compré Pues esto vale 30 pavos ¿Qué te parece? ¿Eh? Te compras un martillo por 30 euros Que sí, que te dan un camuflaje Y que te dan 10 suministros Y 10 niveles Que no me sirven para nada Vamos, que eso al final pues lo vas a conseguir también Pero un martillo Que, por ejemplo Joder, en Black Ops 3 Habían un montón de armas de cuerpo a cuerpo Que yo iba consiguiendo de manera gratuida ¿Aquí me las voy a tener que comprar todas? No, señores Yo no voy a pagar 30 euros por un martillo Más que nada Porque yo pensaba que iba a hacer algo más Y es Pues como un cuchillo Es como un cuchillo, ¿vale? Tampoco es que pueda permitirme Gastarme 30 euros en un martillo Joder No sé Si yo tuviera todos los días 100.000 visitas en los vídeos Pues claro, me lo compro Para enseñaros cómo va Y sacarme unas rachas Intentar nucleares Historias Pero como no es el caso No me puedo permitir Vamos, no sería muy inteligente Gastarme 30 euros En este arma, chicos Oye Que si a alguien le sobra el dinero Y dice Oye, Yesonia Que te quiero ver jugar con el martillo O te quiero ver sacarte Qua fit Racha Pues mira Ahí en la descripción Está mi Paypal Yo conforme vea 30 euros en mi Paypal Recién ingresados Me compro el martillo Y me pongo a hacer un directo De 5 horas por lo menos Con el martillo este Bueno señores Es de decir Que todo lo que estáis viendo De fondo Del martillito Es de un directo sacado de Shoki Así que gracias a Shoki También por haberme dado permiso Para coger estos clips Y poderlos enseñarlo En el canal Y nada Lo único que tiene de especial Es que cuando matas a alguien Cuando le das golpeas a alguien Es como que los parte Los revienta Y ya está Es que no hace nada Yo me esperaba Pues un mini balístico A corta distancia Pero no No ha sido el caso Y nada chicos Eso era lo que os quería comentar Simplemente que está este arma Yo no os recomiendo gastaros Si no sobra el dinero No os recomiendo gastaros 30 euros En el martillo Porque al final Aquí pagas por el martillo El resto es aire Es polvo Y poco más chicos Espero que os haya gustado el vídeo Hoy vamos a estar en Twitch Haciendo directo Seguramente porque es mi día libre Así que pasaros Por la descripción Que ahí tenéis mi canal de Twitch Y poco más Pegarle like Suscribiros Darme amor Y hasta la próxima Chao Claro y asumido Que no hay que sacarle quejas Hay que sacarle partido Rompo todo cuando estoy mal De los nervios lo viste No puedes hacerme feliz Solo menos triste Viviendo como ahogados La ruina el abogado Odiándonos serenos Gracias por ver el video